La comunicación ahora tiene un papel importantísimo porque nos permite, como hasta ahora, explicarnos, llegar a la sociedad y a nuestros consumidores y explicarles nuestros productos, pero además es un vehículo fantástico, es un puente para, a través de estos productos, a través del packaging de estos productos, a través de todas las herramientas que tenemos, hacerles llegar esta información que, por un lado, les motive a exigirnos, a las empresas, a las instituciones, les dé herramientas para juzgar dónde hay productos y proyectos realmente sostenibles y dónde hay productos y proyectos que son maquillaje verde y, además, pone en valor una herramienta que quizás está un poco mal considerada en algunos aspectos porque es el vender por vender de la misma forma que la sostenibilidad puede revalorizar el diseño, también revalorizará a todo el mundo la comunicación, la absoluta necesidad que tenemos de ella. Comunicar, de alguna forma, tiene que ver con fomentar, con informar, con la pedagogía, con todas estas palabras que, al final, son las que nos hacen libres. Solo estando informados, somos libres. Las empresas de comunicación, las empresas de diseño, ahí tenemos una grandísima oportunidad. Una oportunidad en resituar la propia palabra diseño. A nivel de marketing, se está trabajando mucho en esta comunicación. El consumidor, la sociedad en general, ya era muy sensible a estos temas y ahora es un tema creciente cada día más. Ayer por la tarde estuve en un gran centro comercial de nuestro país. El primer córner de la zona de juguetería eran los productos propios con marca propia de este centro comercial con un claim que decía algo como la mejor forma de jugar es jugando a ser más sostenible. Y eso le está premiando, de alguna forma. Pero también hay mucho greenwashing. A todos se le añade la palabra eco delante o la palabra bio. Ahí las entidades públicas están haciendo también un esfuerzo por corregir y se ha legislado ya para que estos apéndices se usen correctamente. Cuando nos plantean una propuesta más enfocada a greenwashing, nos negamos a hacerlo, rotundamente. Hay empresas que se molestan y pierdes el cliente. Hay empresas que lo aceptan y llegamos hasta el final. Y hay empresas que lanzan mensajes ambiguos del tipo somos más sostenibles. Bueno, somos más sostenibles que qué, que quién, que cuándo, que cómo. Y si lo eres, lo eres. Y si no lo eres, pues bueno, di que lo vas a ser. O sea, la ciencia y los datos ayudan. Y son importantísimos. Porque los datos que existen, cada vez hay más, mal utilizados, llevan a esa ambigüedad, que es terrible. Lo que pasa es que normalmente lo que te piden es vamos a utilizar un material reciclado, vamos a utilizar un cartón reciclado para el packaging. Entonces, ahí está la responsabilidad del diseñador y las ganas de llegar a una transformación más amplia. Y es donde tú propones vamos un poco más allá. No comuniquemos solo que estamos utilizando un papel reciclado. Vamos a comunicar, que vamos a intentar ser un vehículo de transformación a través del tu producto. ¡Gracias por ver el video!